Escupo fuego como Fenix, más de lo increíble Tengo las alas de esa ave sintiéndome libre Cierra los ojos y verás que todo está invisible No apto para sensibles El dedos tiene un rifle, aquí tengo estas balas Las pongo en el cartucho y le apunto esas letras malas La confianza que se pierde ya no se regala Estamos tan arriba y solo vemos luz bengala ¿De qué sirve estar ahí si sé que Dios no habla? Escucha a mi familia que ellos sí tienen palabra A mí déjame solo que mi música me avala El crimen se dispersa, se ando vestido de gala Estoy jugando en toda la cancha, llámame de bala Moviendo líneas entre párrafos, ando a mis anchas Tú eres veneno que no mata, pero bien que mancha Yo soy la yerba que no muere solita, se ensancha Todos los días mirando al techo Pinto las manos, se eleva un rezo Por los que ya no están conmigo Por los que se fueron, donde quiera que se encuentren Shout out para ellos Todos los días mirando al techo Pinto las manos, se eleva un rezo Por los que ya no están conmigo Los que se fueron, donde quiera que se encuentren Shout out para ellos Cada vez más cerca al cielo no hay nada distinto Que la vida resguarde mis enemigos Hoy ya no compito, me he ganado mi miso Y así mismo yo con quien soy me siento bendito Mi palabra es altruismo Índice del párrafo erudito Igual a todo lo que he vivido Algo me concierne, ese es mi camino Incierto, oscuro, a paso, veloz al cual me dirijo Y ese es mi trabajo, darles más trabajo Desde cuando los perros comen despacio Así es la suerte querer lo que no tendré Pero ellos solo quieren mi tiempo escaso y mi fe You know whatever place, oh no, a donde pueda irme Por eso tanto me he esperado, no quieras tú fingirme Esos wack rappers piensan que pueden herirme Ni que estuvieran en un filme You know my man Todos los días mirando al techo Pinto las manos, se eleva un rezo Por los que ya no están conmigo Los que se fueron, donde quiera que se encuentren Shout out para ellos Todos los días mirando al techo Pinto las manos, se eleva un rezo Por los que ya no están conmigo Los que se fueron, donde quiera que se encuentren Shout out para ellos Yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.